¿Cuál es tu posición en la calle? Volante. ¿Cuánto hace que estás acá? Estoy hace 6 años. Ah, bueno, qué lindo estar en primera. Sí, no, todo un sueño. Pero desde que llegué quería estar acá y por suerte. ¿Pero? A propósito, ¿cuál es tu sueño? Primero que nada, jugar en Nacional porque es el cuadro del que soy hincha desde chiquito. Y si es posible, ganar un campeonato acá. Pero primero que nada, jugar. ¿Estás más nervioso con el metrófono que me tenés en Boguera? Boquetto. Boquetto. ¿Nombre? Pablo Balín. Ajá. ¿De Brasil? Sí, pelotas. ¿Y cuánto haces? ¿Estás acá? ¿Conocionas a Nacional? Nacional es un año. Hoy en 2012, en Central tuve. Y ahora vine, estoy bien para acá. ¿Posición? Enganches y volantes por acá. ¿En la moya? No sé, vamos a ver ahí. Bueno, vos sos el más alto de todos. ¿No? ¿No brinco el eje? Renzo López, me llamo. Nada, estoy acá a Nacional hace 7 años. Y bueno, nada. Compina el sueño de todo juvenil, ¿no? Estoy para la milleta Nacional, si lo quiere. Y bueno, a ver si no puedo ganar el lugar. ¿Cuál es tu característica? ¿En qué posición jugás y cómo te definís? No sé, a veces difícil definir a uno, ¿no? Pero soy delantero, jugo de 9. Y bueno, en este caso tengo dos referentes muy buenos. Me voy a jugar al fútbol, yo creo que Alonso y Taborda. Y bueno, siempre hay mucho que aprender de ellos. Y bueno, ojalá pueda aprender bastante. ¿De cómo? ¿Qué ando por mi posición? ¿Un volante por derecho o delantero? ¿Y qué significa llegar a la familia, abrir la puerta y decir, mamá, papá, estoy en Primera Nacional? No, 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 no. Por el Banco Nacional también. El tema es que Chilindro venimos peleando allá. Peleando allá no, al principio aprendiendo, ¿no? Y bueno, y sumando los años ya se pelea y en un momento, que ahora no es la oportunidad, aprovecharla, ¿no? Leandro, ¿cuánto cambia eso de estar en Primera, ¿no? Por ahí de cumplir el sueño? Cambia, porque jugar en juvenil, ir subiendo ya a Tercera cambia. A partir de Cuarta, Tercera cambia también. Y Primera, obvio, ¿no? La expediente que hay, como el Chino, el Nacional, Iván, Manuel Alarco, todo lo que hay que te aportan y más también que vos creces como jugador, la potencia que tiene cada uno, el roce, todo, ¿no? ¿Cuánto recorrido en el Nacional y qué cosas ganabas en Inferiables? Hace siete años más o menos. Hace seis que juego oficial, pero que ya llegaba de antes. Y bueno, creo que un campeonato solo y apertura. Bueno, ¿te lo cojo? Ayrton Moret. ¿Posición de la cancha? ¿Cuáles son tus características? Postero y rápido, asistido. Ajá, ajá. Bueno, ¿y cómo estás viviendo esto de participar en la Paz de Primera? Bien, un poco nervioso, pero la vamos planta. ¿Quién te ayuda? ¿Quién de alguna manera te guía? No, todo. Ahí en la práctica todo es más grande. Vamos a la nieza y la vamos planta. ¿Te impresionás por jugar un clásico en estos días, en la próxima temporada o por más parte del plantel que va a jugar a este semestre? Sí, hay clásico ahora, pero más bien estamos disfrutando de estar acá y eso y si jugamos y si entramos está bien y si no habrá otra chance. ¿Hay algún jugador que haya visto en la apertura y dirás, voy a practicar con él? Sí, Mucho, Benchino, Alonso, Nacho, González, todo. ¿Cómo es ser delante y ser asistente? Por de puntero, me gusta mucho de bordar y aquel 9 al gol. Eres lindo, gritarle. Sí, obvio, es lo más lindo, pero también me gusta mucho asistir. Asistir o compartir. La venganza a todos. Vamos arriba, Ulises. Vamos, felicitaciones. Gracias, Ulises.